¿Qué es lo que tiene que ver con la gestión mía en particular? En entrega de subsidios sí, lo mismo tenemos la colonia Real del Padre que quedó en circuito y después hemos trabajado con un montón de instituciones a las cuales les hemos dado todas las indicaciones para poder pedir el subsidio. Ahora, una vez que alguien se haga cargo de esta oficina, quedará en manos de ellos si van a continuar, si no van a continuar, eso ya depende de la nueva gestión. Mirá, yo creo que para mí ha sido muy positivo, yo lo dije siempre, yo tuve la suerte que me habían dejado la vara muy baja, esta era una oficina que prácticamente no estaba visible en San Rafael, tuve la suerte de encontrar un equipo maravilloso que me acompañó en hacer un montón de cosas, que me enseñó lo que era el ministerio y me ayudó a poder ir a distintos lugares a gestionar todo lo que había para los sanrafalinos y la verdad que contento de haber llegado a muchísimas familias ya sea cuando hacíamos las ayudas habitacionales, la economía social con todo lo que tuvo que ver con talleres familiares, poder haber abierto la línea de microcréditos, haber podido ayudar a más de dos instituciones con distintos subsidios, la verdad que para mí el balance es más que positivo y sobre todo creo que junto con los chicos dejamos la base para que se puedan seguir haciendo cosas, después dependerá del nuevo gobierno si quiere seguir igual, mejorarlo o no, eso ya no va a depender de nosotros, en dinero lo que ha llegado al sur de la provincia y en el informe que nosotros terminamos la semana pasada, estamos hablando de casi 140 millones de pesos que han llegado al sur de la provincia en estos 4 años, al sur, entre San Rafael y Almeral Malargo, entonces tenemos que contar subsidios, todo lo que llegó de aduana, todo lo que llegó alimento, las distintas herramientas, tenemos casi 30 millones de pesos en herramientas o en mobiliarios para las casas, eso nos da una suma de cerca de 140, 150 millones de pesos, creo que es bastante, o sea me hubiera gustado que fuera más, pero bueno, creo que es importante lo que hemos conseguido.